Última oportunidad, entra ahora y vota en TelemundoPR.com Aquí está nuestro participante número uno, Joshua Rivera Aquí está nuestro participante número dos, Jesús Angulo Y nuestro participante número tres, Samuel López Entra y vota ahora, última oportunidad, TelemundoPR.com En Puerto Rico hay ganas, hay ganas de echar pa'lante Y aquí en Puerto Rico gana, siempre los vamos a apoyar Siempre los vamos a promocionar para que sigan echando pa'lante Aquí estoy con Ángel Casanova, propietario de Doctor Chef Puerto Rico Prácticamente hizo esta iniciativa para echar pa'lante a su familia Y él buscó, después de trabajar mucho tiempo en la industria de restaurantes Decide emprender y crear su propio concepto de comida entregada diariamente Almuerzo, cena, según la necesidad del cliente Hay opciones saludables, veganas, crean planes de comida Entregan almuerzo, oficinas, ofrecen servicio de catering Y venden sofrito homemade Oye, consíguelo en sus redes sociales Doctorchef.pr en Facebook Y doctor-chef Puerto Rico Ángel, si quieren hacer una orden ¿Dónde te consiguen? ¿A qué numerito? ¿Cómo hacen tu orden? El número es al 787-597-3424 Bueno, ahí está el número en pantalla 787-597-3424 Haz tu orden ya, Doctor Chef Puerto Rico A comer saludable 787-597-3424 Doctor Chef Puerto Rico Vamos por una pausa, venimos ya que esto es Puerto Rico Éxito gana, vamos ya Éxito Ángel Con Alex, DJ Con Alex, DJ Con Alex, DJ Con Alex, DJ, DJ